Esta reina rompió los protocolos de belleza, se bajó de los tacones y salió a las calles a concientizar a los ciudadanos para prevenir el coronavirus. Es una iniciativa alternativa, rompe los esquemas de lo que es un reinado completamente. Dana Valentina Álvarez es la Mi Señorita Bogotá Real y es una reina fuera de lo convencional. Para ella, la belleza va más allá de una cara bonita. Siempre he sido una persona muy real, una mujer muy transparente. Todo lo hago con el corazón, siempre llevo el alma, tengo el liderazgo, el trabajo, la preparación, lo uses, ¿vale? Trabajo que como reina ha enfocado en la pandemia que ya ha matado a más de 4 millones de personas en el mundo. Pero Dana no solo se prepara para ganarse la corona del reinado nacional del Golfo de Morrosquillo en Toluz, Sucre. También se preocupa por la salud pública. Y su Mercedes de tapabocas, ¿cuántas horas ya tiene de uso? Hoy estamos regalando tapabocas, dándoles a conocer a la gente cómo es el uso adecuado de cada uno y el desecho de cada uno para evitar más problemas del medio ambiente. También listo. Claro, porque el propósito del reinado es la prevención del coronavirus y la protección ambiental. Me gusta mucho que se esté promoviendo el tema del medio ambiente, que es algo que definitivamente todas las generaciones tenemos que ponerle atención. Reinados de belleza que hoy dieron un giro buscando verdaderamente a la mujer como ser humano. Gracias, que estés muy, muy bien. Eso me parece muy importante porque digamos esos reinados normalmente son muy superficiales y es solo cómo se ve y ya. Entonces esta labor me parece muy chévere. Una joven mujer de 21 años que está lista para conquistar más que una corona. Una joven mujer de 21 años que está lista para conquistar más que una corona.